...tocando a todos los peruanos frente a esta situación de emergencia. Bueno, ¿qué dice Jorge Camacho, representante de la Asociación de Colegios Privados? Lo tenemos enlazado a vía telefónica para poder, de alguna manera, responder a esta propuesta que nos acaban de hacer. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Camacho. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, justamente he estado atento a lo manifestado por el señor Cáceres. Yo quería comentarles que, definitivamente, esto es una circunstancia, como alguien dice, inédita, imprevista y urgente. Y justamente en estas primeras semanas los colegios privados han seguido esa adaptación a una velocidad tremenda y valoramos justamente esa cuota de sacrificio que los profesores y los padres de familia han aportado para poder adaptarse a este sueño en casa. Entonces, eso está para mí clarísimo. Y lo que comentan, y he escuchado también declaraciones de, digamos, el día del día, si no se pagan las pensiones oportunamente, estamos poniendo en riesgo a dos millones de alumnos que pueden quedar sin colegio, y 150 mil profesores sin trabajo. ¿Esto qué significa? Que si queremos que la escuela perdure, que es la idea, por eso también el Estado, el Ministro de Educación, está haciendo esfuerzos titánicos para que haya educación, porque es lo que no puede parar. Y en eso coincidimos plenamente con lo que dice el Ministro de Educación. Y justamente el Estado tiene los recursos para pagar la planilla de sus profesores, pero los colegios privados tienen que pagar a sus profesores de lo que aportan los padres de familia con las pensiones. Y cuando comentan hace poco que estamos en una economía social de mercado, justamente eso es precisamente donde estamos. Y el gobierno interviene en el sentido que promueve la educación privada, y también fomenta que haya privados que intervengan en esto para resguardar el derecho que tienen los padres de familia a escoger una educación para vivir. A ver, señor Camacho, le pongo un ejemplo de algo que ha pasado. El Ministerio de Economía se sentó con la Asociación de AFPs, se sentó con la SBS, y llegaron a un acuerdo para que cierto grupo de pensionistas puedan retirar un monto de sus AFPs. Ese fue un acuerdo al que se llegó en consenso con todos los actores del sistema económico. No podría suceder lo mismo con los colegios privados. O sea, ¿usted me quiere decir que no se puede bajar un sol la pensión, que no hay ningún tipo de ahorro en gastos que se está haciendo en estos dos meses, que no se está yendo de forma presencial? Sí, justamente es que quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Y escuché la comparación, y parecería muy lógico esto que comentas, ¿no? Porque incluso una operación matemática tan simple como la regla de tres que comentaba el señor Cáceres, ya los resultados equivocados y se usan datos equivocados. Se ha afirmado que como los colegios privados gastan menos, se debe cobrar menos. Y esto es un error, porque no están gastando menos. Y también se ha dicho que en las clases virtuales, como duran menos, se les debe bajar el sueldo a los profesores y pagarles solamente por esas horas que están en pantalla. O sea, que es desconocer claramente lo que significa dar una clase virtual. Que les fuera sola, que la preparación de los profesores no solamente se mide por las horas que están en la pantalla. Y por otro lado, cuando menciona los pozos que se ahorra un colegio, menciona los pozos de mantenimiento, cosa que significa un desconocimiento de cómo funcionan los colegios. Los colegios ya hicieron ese gasto de mantenimiento. En enero es cuando los colegios hacen el mantenimiento, pintan las aulas, arreglan las cajetas, preparan el mobiliario o lo renuevan, compran nuevos equipos, etc. Y esos gastos ya se han hecho. Y esos gastos más importantes que también se hacen en todos los colegios, los colegios privados. Entonces, ahora estamos hablando de una situación de emergencia. Y es la oportunidad más bien, en vez de promover este deseo que todos comprendemos, tenemos muchas familias y solamente el 30% de la población tienen empleo formal. Pero yo creo que este es un llamado que el que recibe sueldo, pues que trae la atención también. Y los colegios... A ver, el tema es que hay muchos papás que tienen a sus hijos en colegios privados, que sí están perdiendo trabajos y sí están perdiendo capacidad económica. Y hasta ahora ninguno de los colegios privados ha anunciado qué medidas va a tomar frente a eso. O sea, ¿qué pasa si un papá que tenía una capacidad económica en enero y podía pagar esa pensión, ya no puede pagarla porque, pongámonos la situación de que es un empresario, por ejemplo, que tiene restaurantes, y los restaurantes en este momento no están funcionando? Pongámonos en la situación de que es un empresario o un trabajador de una empresa que no está permitida salir a trabajar en este contexto y no va a recibir sueldo porque se le ha mandado a su casa un acuerdo para que por unos meses no reciba sueldo. No van a sacar ningún tipo de medida para ayudar a esos padres. O sea, simplemente si esos padres no pueden pagar la pensión por esta situación, ¿se va a perjudicar a sus hijos y se le va a decir, ¿usted no puede seguir estudiando en este colegio? No, de ninguna manera ocurre eso. Y esto que comentas no solamente ocurre ahora en situación de estase a distancia, esto ocurre todos los días en los colegios a lo largo del año. Los padres y familias que tienen alguna dificultad, sea por pérdida de trabajo, sea por enfermedad grave, por los chicos que se atendan al colegio normalmente a conversar, y los colegios tienen la posibilidad de colaborar y de ayudarles, reduciendo la tensión, haciendo algo para esa familia en este caso concreto. Ahora, también no hay que tener en cuenta que en situación normal, la morosidad de marzo es casi del 50%, o sea, cuando no hay este tipo de emergencia. Ahora es muchísimo más. Lo que yo creo que hay que entender, como bien dices, y pusiste el ejemplo anterior, cuando se pone de acuerdo la EF, con el gobierno, etc., estamos hablando del ahorro de esas personas, o sea, es el dinero de esas personas realmente. Entonces, relativamente es más fácil hacer algún acuerdo para que démosle el dinero que le haga. Acá lo que estamos hablando es de un colegio que queremos que perdure después de la emergencia. ¿Queremos que nuestros colegios sigan funcionando después de la emergencia? No, por supuesto, pero el colegio privado tiene un margen de ganancia. Si no, no sería una empresa privada y no tendría motivo para funcionar. Hay un margen de ganancia. Y hay otras entidades que están, de alguna manera, bajando un poco su margen de ganancia para poner el hombro en esta situación. Y puedo mencionar varios bancos que no van a recibir los cobros de las deudas, que no van a cobrar las deudas que tienen algunas personas con ellos y van a prorrogarlas sin intereses, por ejemplo. Entonces, digamos, hay situaciones en las que las empresas privadas están tomando ciertas licencias. Y lo que nosotros tenemos que escuchar realmente es saber qué medidas van a anunciar ustedes, porque no han hecho ningún anuncio. ¿No? Entonces... Justamente, justamente, eso que te comento, ¿no? Cuando me ponen que los bancos estamos hablando con instituciones que tienen una capacidad financiera muy grave y que pueden hacer eso porque tienen con qué pagar a su personal. Ahora, estamos hablando que el 70% de los colegios privados son pequeñitos y que cobran una pensión menor a 400 soles. Estamos hablando de la gran mayoría. A veces, cuando uno habla de colegios privados, se está pensando en los colegios que cobran más de menos soles y eso no llega ni al 2% de los colegios privados en el país. Entonces, también hay que ser realistas porque cuando hablamos en general nos exponemos justamente a tener datos cerrados y sacar conclusiones equivocadas. Yo creo que cada colegio, por su comunidad educativa, tiene que conversar. Y por eso me parece que no es prudente alentar, digamos, a unas denuncias en el que copia ni nada por el estilo, ¿no? Más aún sabiendo que, por ejemplo, el 50% de esas multas van justamente a APE. Y justamente eso es algo que nos pregunta más. Bien, muchísimas gracias, señor Camacho, por darnos su punto de vista. Y bueno, definitivamente este es un debate que va a tener que suceder entre los colegios privados y los padres de familia. Definitivamente sí hay que exhortar a los padres de familia que si vea algún tipo de situación irregular como la que mencionaba el señor Cáceres, de cobros adelantados de pensiones que no están permitidos, o que se cobre por conceptos o servicios que no se están dando, porque una cosa es la clase programada, la currícula escolar, y otras son las clases extracurriculares, por ejemplo, y si esas no se dan, definitivamente no se pueden cobrar, ¿verdad? Y para eso está Indecopi. Entonces, y para todo lo demás, las instituciones excepcionales, tiene que sí prevalecer el diálogo entre las instituciones educativas y sus padres. Nicolás. Gracias, Alejandra.